¿Internet? Se lo... Ah, seguía existiendo el normal. Yo tenía entendido que el normal se lo cargaron hace mucho y solamente quedaba el gold. En Play también, pero en los juegos son importantes. ¿Pero el qué? Ojo, no estoy diciendo que el online sea gratis. Estoy diciendo que cambian el gold por otro Game Pass. Que sería un Game Pass suavito. Creo que tendría 20 juegos. Pero esos 20 juegos ya no cambian. Esos 20 juegos son tuyos. Hasta que dejes de pagar. Y te da la posibilidad de jugar online. ¿Qué sería la polla? ¿Cómo? ¿Qué quitasen el online de pago? Pues hombre. Pues sí. A mí ha sido una cosa que siempre me ha dado mucho asco. Sinceramente. Sí, pero eran 3 juegos al mes. Que te quedabas ya. Pa' ti. ¿Sabes? Eran 3 juegos que... Todos los meses cambiaban. Pero eran 3 juegos que te quedabas. Mientras siguieses pagando. Ahora vas a tener 20 juegos. Que cuando dejes de pagar. O cuando se decidan que alguno de esos juegos ya no va a estar. Ya no vas a tener. Yo por eso el Game Pass no me gusta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Porque hay mucha gente que me dice. Ya lobo. Pero entonces con... Playstation Plus. Yo si pago Playstation Plus. Tengo los juegos que tenía en Playstation Plus hace 4 años. Y ahí están. Ahí siguen. Solo que dejé de pagarlo porque dije... Es que no me renta. Porque no he jugado online. No. No. Da. Te quiero Te quiero Te quiero Mucho quiero Y Vale Claro Pero es que a mí no me gusta hacer eso Tío Tú, tú me conoces Yo si estoy con un juego Puedo estar Dos meses con ese juego Y me quedo a gustísimo Sabes Y estaré los cinco meses Jugando a muerte Yo qué sé Yo pongo el ejemplo Yo me pasé el Odyssey al cien por cien Incluso cuando me lo pasé al cien por cien Seguimos jugando un poco más Había que probar Yo me llevo muy mal Muy mal Con la forma de Que se ven los videojuegos Hoy día Me llevo muy mal Con esa forma de ver los videojuegos De vomitarlos Literalmente Pero yo Sale un juego Ya está Fin del juego Ya no quiero más Es como no, tío Es como cuando tenga el Metal Gear Solid V yo Voy a experimentarlo y jugarlo A muerte Yo es que hay muy pocos juegos Que me gustan De día uno Mucho me tiene que gustar Sinceramente Mucho me tiene que gustar Nunca me... No sé Si no El tema del Warzone es un mamoneo El tema del Warzone es un putísimo mamoneo Se ha not... Ya se sabe Model Warfare 3 Ya es oficial Ya ha salido del teaser y todo ¿Sabes una cosa que seguramente aproveche? Sí, es exactamente igual Seguirá la historia del 2 seguramente Como en el oficial, supongo ¿Sabes lo que pensé en hacer? Cuando salgan los 3 Y ya tengan la consola Pillarme en consola el Modern Warfare 2 O... Pillarme en el Modern Warfare 2 Y el Modern Warfare 3 Y hacer la trilogía directamente Y a tomar por culo ¿Sabes? Porque como les estoy pillando Que van a... Que están... Es por lo que no me lo ha pasado O sea, lo tengo pensado desde hace tiempo Pero no tengo el recuerdo De haberlo dicho en directo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ok Si el Modern Warfare 2 ¿Pero qué pasa en esta zona? ¿Pero qué pasa en esta zona? El Modern Warfare 2 Lo tengo solamente en PC Pero vamos Que en el caso de... De pillarme la Xbox Los juegos están... Por el precio más o menos de PC Porque juegos de Play No te encuentras en Insta Gaming Pero juegos de Xbox Sí A juegos de Xbox Sí que te encuentras Por ejemplo Tú te pones a ver Playstation 5 ¿Vale? Y te encuentras Precios prácticamente Iguales Que en la propia consola Están a la par Porque es mucho más cerrado Pero te vas A Xbox Serías X y tal Y ves precios decentes ¿Ves precios? Sí Acabo de verlo En Xbox A 1,95 Pero ¿Sabes por qué? Porque Seguramente sea Un código Hiper antiguo Que puedes jugar Ahora ¿Sabes? No tienen la... O el de Division 2 Está a 5 pavos El Arc Está a 6 pavos El de Taisland Con todo Está a 7 pavos El Gear El Gear Gear Software 4 Está por 8 El de Crew 2 Está por 7 Porque es la edición japonesa Pero como Si lo instalasen Como si lo instalasen En tu tienda En español Se te pone En español Pues ya lo tienes El de Witcher 3 Esto no sé Si es el de Witcher 3 O el del ECE El de Witcher 3 No lo sé Pero está por 5 pavos El... Yo no sé El Forza... El Forza Está por 6 pavos El Forza 4 Horizon 4 Entre 2 metros Está a 9 pavos El metro Last Light Y el 2033 Choqueses ¿Sabes? ¿Qué dices? Es que merece la pena ¿Sabes? No tienes el momento este de... Está garo, tío Claro, pero yo te estoy hablando ahora De que seguramente Que seguramente No estaré en rebajas No, 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 no Por ejemplo Una cosa que no pillaría nunca El Game Pass No me gusta Y el día que me lo pilla A lo mejor es porque Esté muy necesitado No tenga Un puto duro Pero tenga para... Para 2-3 meses de Game Pass Entonces diga Voy a farmear Todo lo que puedo aquí Ahora ¿Sabes? Es para lo único que tal Para decir Yo qué sé Por ejemplo Para decir Me voy a jugar Las campañas De todos los Call of Duty Cuando... Porque está claro Que todos los Call of Duty Van a terminar en Game Pass O sea Eso está claro Que todos los Call of Duty ¡No! ¡No he entendido nada! a la Xbox, va a llover. Porque si estamos hablando de Xbox, no me voy a poder ahorrar lo que me ahorraría con una Play. Porque yo lo siento, pero en la serie es ese. No. ¿No? ¿Eso no va a pisar mi casa? Que la serie es ese. No van a pisar mi casa. Vaya. Es lo único que tengo claro, tío. Más que nada, porque coño, ya que... Si me pongo, me pongo bien. Claro. Por eso te digo, lo que me podría ahorrar con la Play 5, que básicamente el lector, porque no necesito lector yo, me jode. Porque si no quiero lector con Xbox, pues cómete la serie SS. Ahí. Va a börjar. Tiene que starter el proyecto. Va a pasar la Foi. No. Ven a estar así. No. 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 Esto tarde o temprano Va a ser automatizado Un poco si Porque yo la he visto abierta Y me he quedado en plan Pero como encaja esto con esto Me encanta Me encanta esta definición Son un montón de hierros Pegados con cinta ¿Sabes lo peor de todo? Que en su momento A mi me falta No me acuerdo que comunidad De Twitter De Xbox Me faltó el respeto Hiper vasto Venido a Me acababa de acordar Una comunidad Me faltó Más que nada Porque contesté una ¿Sabes lo peor de todo? 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 Ya.